buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un vídeo en el cual les voy a enseñar cómo conseguir 500 mil 1500 2000 y hasta más gemas completamente gratis si han escuchado bien gemas gratis el juego tiene formas para darnos gemas completamente gratis quizás la mayoría de los jugadores no lo saben no está aprovechando estos tips de cómo conseguirlas van a tener que tener que tener tiempo o sea deben ser jugadores muy activos para poder aplicar estos consejos y sacarles el mejor beneficio hay dos formas que es con su cuenta principal se dedique en cierto tiempo a este tema de conseguir las gemas y más adelante les estaré hablando de otra forma más pero depende mucho de su actividad la primera forma que tenemos de conseguir gemas completamente gratis en este juego empire móvil o empires móviles es matando monstruos que como ustedes ven tiene una posibilidad de darnos 10 gemas cada uno de ellos cualquier monstruo que seleccionemos nos va a estar dando posibilidades de conseguir gemas y voy a mostrar que es así que nos da gemas bien acá tenemos por matar a un monstruo me dio 20 gemas acá tengo por matar otro monstruo me dio 10 gemas más y aquí por este otro no me dio nada o sea por eso como les digo son posibilidades lo que quiero aclarar aquí es que si ustedes están participando en el evento juicio de grash que es un héroe que hay aquí en empires móvil ahí la caída de gemas de estos monstruos va a ser superior y se me olvida los quiero invitar a que se suscriban al canal del like y compartan el vídeo para ello una mayor cantidad de jugadores y puedan hacer sacarle mayor beneficio a estos tips en el juicio de grasa usted tiene que matar una gran cantidad de de monstruos para conseguir artículos que son estos que van a estar viendo aquí estos dos para invocar a grash y luego vencerlo y conseguir lo que son las esculturas de grash para mejorar a ese héroe mientras que hagamos esto de matar monstruos para conseguir estos artículos también va a tener una mayor caída lo que son las gemas y nos va a estar beneficiando enormemente van a poder conseguir no sé 500 mil mil 500 gemas de parte dependiendo cuántos monstruos más en ustedes en ese periodo así que tienen que aprovecharlo porque ese evento dura un par de días y le va a estar dando un gran beneficio en ese tema otra forma que quizás es la más fácil y es ahora es ardua porque lleva tiempo es buscar estas vetas de gemas que van a estar apreciando aquí y recolectarlas para esto lo que tienen que hacer es hacerse una cuenta secundaria una cuenta granja que le decimos así lo pueden hacer con otro correo para poder jugar con su mismo celular o con otro dispositivo y que no tengan que estar cambiando de cuenta constantemente entonces con dos cuentas de igg pueden jugar en simultáneo posiblemente y con una van a estar recolectando gemas con su principal y la otra la dedican a recolectar recursos comunes y luego se la van a estar pasando su principal cuando lo necesiten esto es un tip que les puedo dar para que lo haga es un proceso arduo y largo y requiere paciencia y actividad pero pueden recolectar 1500 gemas fácilmente más que en este momento nadie lo está haciendo porque veo varias betas que están libres y no se utilizan para nada así que pueden aprovecharlo si buscan aquí tenemos otra es ir buscando esos síconos reconocerlos buscarlo y enviar y cuando lleguemos a zonas más centrales por supuesto aquí hay otra fíjense van a tener que recorrer algunas distancias pero cuando vamos a zonas más centrales tenemos de nivel 1 pero más al centro deberían de haber de nivel 2 nivel 1 deberíamos ver algunas de nivel 2 más al centro si no me equivoco justo esta parte todavía no la desbloqueé pero más al centro deberíamos tener cristales de nivel 2 por allí que están escondidos aquí solamente tenemos nivel 1 pero especulo que deberían de haber de nivel 2 más al centro en esta zona más central por lo menos aquí si llegamos deberían de haber de nivel 2 y van a dar 20 gemas igual la diferencia no va a ser tanta pero igual es hacerlo más una mayor cantidad de veces y luego de recolectar los que lo que son esas gemas de nivel 1 y van a poder conseguir allí una gran cantidad de gemas completamente gratis como les dije para ello quizás tengan que tener una cuenta secundaria que sea una cuenta granja con la cual recolectar recursos comunes y su principal dedicarla a recolectar recursos esas gemas completamente gratis que están allí en el mapa para hacerlo por supuesto otra forma de conseguir que quizás no parezca mucho pero por lo menos al día tenemos este cofre que esto deben hacerlo y le va a estar dando 100 gemas todos los días completamente gratis es un aporte luego en los regalos de la alianza por supuesto como no podía ser de otra forma como no podía ser de otra forma les va a estar dando en los regalos de la alianza promedio y raro les va a estar dando posibilidades de conseguir gemas completamente gratis y eso lo tienen que tener en cuenta también y estar pendientes allí por eso es muy importante la actividad al destruir lo que son las guaridas del monstruo y también cuando se compran los paquetes con dinero real eso le va a resultar de muchísima alianza otra forma son eventos hay eventos como ya les dije el evento de grash que le hace obtener una mayor caída de lo que son las gemas y también otros eventos más que pueden estar allí en la vuelta que les podría dar gemas por ejemplo quizás un poco más pay to win pero si se preparan bien igual van a poder participar y conseguir muy buena cantidad de gemas allí después otros eventos que puedan aparecer más adelante quizás podamos conseguir gemas allí y eso vamos a ver acá por ejemplo mejorar el castillo este es un evento único que cuando terminemos aquí llegamos con el castillo a nivel 25 quizás no lo recibiremos más pero es un evento que nos va a estar dando gemas por hacer cosas de la vida cotidiana y no tenemos que poner plata ni nada o sea por hacer estos eventos y llegar lo más pronto posible que es muy importante crecer lo más rápido posible que se pueda este nos va a estar dando gemas completamente gratis y me imagino que en el futuro van a estar agregando más eventos también no sé si aquí nos darán gemas no veo solo esculturas pero imagino que más adelante agregarán otros eventos nuevos que podremos participar y nos estarán dando también una buena cantidad de gemas y ya tendremos que actualizar un poco la guía pero bueno estos son más o menos los métodos actuales que tenemos en empire móvil de conseguir esas gemas completamente gratis es lo que les quería mostrar espero que les resulte de utilidad que les ayude y si es así como ya les dije no olviden suscribirse al canal dar like y compartir nos estaremos viendo en próximos vídeos esto fue otra guía otro vídeo de de cagamars hasta la próxima muchísimas gracias por todo su apoyo